Para empezar el final entre caballero y dama Nuestra patrona nos llama para un tiempo original Esta fiesta para fraternal como hermanos nos iguala Y ahora cuando el sol resbala sobre el terreno latinero Viene Hidalberto Montero junto a Tomasita Kiala Aplauso para la poetisa, esa musa de todos los improvisadores Aquí está Recibamos a Tomasita Kiala Montero con el aplauso fuerte que se merece A ver, re mayor para los dos ¡Aquí me tienes, Roger! Aquí me tienes, Yolanda Aquí me tienes, Roger Aquí me tienes, Yolanda Guajirita y de parranda como en los tiempos de ayer Tengo ganas de crecer con el corazón entero Y encuentro en este sendero con el apoyo invencible De un talento indiscutible como inalberto Montero Ocho de septiembre, día de la caridad del pobre Ojalá el valor me sobre para hacer la travesía La bandera compañía le hace a la tarde sedienta Y la ceiba corpulenta, carga con la Virgen Santa Que yo no sé si la guarda o si de ella se alimenta Si no le cuento este día me tienen que perdonar Es que yo no tengo al mar Tengo Cristo que me guía Sirvo al hijo de María A la que lo vio nacer Y por eso debe ser Mi verso en esta batalla Que Dios te bendiga, Zaya Que Dios te bendiga, Rosero Tú le cantas al Señor Yo le canto a Caridad Tú le cantas al Señor Yo le canto a Caridad Esta es la oportunidad De hablar de vida y de amor Todos del mismo color Andan por el mismo plano Los dos se juntan la mano Y juntos andar pretenden Puesto que los dos defienden A nuestro género humano Yo también en el pantano De los ídolos me hundía Pero el Hijo de María Me ha tomado de la mano Querido, se siente cercano De mi pecho y de mi test Y perdónenme si es Puedo de interrumpir Pero no puedo servir Y la gozamos a la vez Yo no soy igual que el Cristo Que un día nació en Belén Yo no soy igual que el Cristo Que un día nació en Belén Pero como él hago el bien A pesar que no lo he visto Voy a creerme, recito Que muchos podrán quererlo Amarlo ni comprenderlo A descansar de sus manos Porque solo los cristianos Tienen ojos para verlo Tengo mente para verlo Y ojos para divisarlo Tengo la falta de cuidarlo Y el honor de obedecerlo Pero esto no quiero hacerlo Tengo un problema en el taller Y aunque no pueda creer En la patrona querida Yo vine y ya fue cumplida La promesa de roger Es María caridad La que un día me parió Es María caridad La que un día me parió Aquella que a luz me dio Llena de felicidad Me dio la tranquilidad Que le dio el Cristo En la cruz Porque yo soy con la luz Que a quien me pusiera un día El hijo de otra María Que no me puso Jesús Yo soy hija del Guateque De la décima y del arte Yo soy hija del Guateque De la décima y del arte Y por eso formo parte Como tú de Mayabeque No permitas que se seque La flor de mis ilusiones Ya yo te abrí los buzones Así que échame una carta Hasta que esa ya se parta Las manos con ovaciones Soy hijo del Guateque Yo soy hijo de este arte Soy hijo de cualquier parte Y un hijo del Mayabeque Llego de donde se ve Que el color de la palmera Y de la mano sincera Que yo al amigo le doy Por eso mismo es que soy Un hijo de Cuba entera También soy de Cuba entera De la teca y del palmer Y no me atrevo a negar A mi región holguinera En una oriental ribera Mi cuerpo se edificó Pero cuando vine yo A un territorio sombrío Guines me prestó su río Y también me bautizó Yo soy un hijo de Guines Como de San Nicolás Yo soy un hijo de Guines Como de San Nicolás Por eso es que invito Tomás a tus mismos Tomás a tus mismos Tomé Guines Hijo de tus sabaquines Del tiempo que andar me invita Que soy en esta cita Un hijo del remolino De la palma del camino Y un hijo de Tomasita Un hijo de Tomasita Si quiero que te sientas Un hijo de Tomasita Si quiero que te sientas Aunque los años me aumentan Pero el tiempo me lo quita La edad no se extralimita Ni el culero está tendido No es un cordel ya vencido Ni la tendedera es corta Para ser madre no importa Que Dante haya parido Soy un hijo de la flor Que alguien en tu pelo puso Soy un hijo de la flor Soy un hijo de la flor Que alguien en tu pelo puso Porque soy un hijo incluso Del tamaño de tu amor Soy un hijo del dolor Y de tus propios flagelos Soy un hijo de tus celos De tu amor y tu bondad Y hasta de la oscuridad Que tienen tus espejuelos Yo soy tu madre Montero Y soy tu madre de Tico Dios del que me multiplico Y de un guitarrista entero Y un laudista verdadero Que acompañarme se atreve Soy la madre de la nieve Y soy la madre del lobo Yo soy la madre de todo Lo que en la tierra se mueve Soy un hijo del relieve Que hay en la tierra de Saya Hijo de la guardarraya Que la flor pareda mueve Un hijo que no le debe A doblejo a los cercanos Porque soy en este plano Como un hijo de la yagua Y un hijo del vaso de agua Que alguien me puso en la mano Todo cameo en la mano Que el agua es para tu madre Colócamelo en la mano Que el agua es para tu madre Quien la trajo no es tu padre Es tu amigo más cercano Yo soy la madre del llano Yo soy la madre del llano De la montaña y la loma Yo soy la madre de los pichones Que están sin dejar que un gavilán En el nido se los coma Soy hijo de la paloma No hijo del gavilán Soy hijo de la paloma No hijo del gavilán Hijo de los que se van Pero vuelven a su loma Soy un hijo del idioma Que sabe hablar el candil Pues soy en este carril Un hijo de esa señora Que me mira y que me adora Desde un potro de vinil Yo soy madre del vinil Cuyo cuerpo le custodia Yo soy madre del vinil Cuyo cuerpo le custodia Y una madre siempre odia Lo incómodo y lo servía Madre contra el proyectil A sus hijos defendiendo Siguiendo un buen hijo Siendo para el mundo Y para mí Para ser madre nací Madre me iré muriendo Yo soy un hijo del trillo Por donde tú has caminado Yo soy un hijo del prado Con el trote más sencillo Yo soy el hijo del brillo Que en los versos me coloco Porque en este mundo loco Y soy en el mundo loco Hijo en la frase que rimo Y hasta un hijo del racimo De alguna mata de coco Yo soy la madre del coco Sin que se me llame mata Yo soy la madre del coco Sin que se me llame mata Y madre de la piñata De algún caramelo loco Yo soy la madre del coco Que la luz va transmitiendo Soy la madre del estruendo Cuando el temblor baja y sube Y la madre de la nube Cada vez que está lloviendo Tú eres madre de la nube Y yo soy el hijo de ella Tú eres madre de la nube Y yo soy el hijo de ella Tú eres madre de la estrella Y yo del brillo que sube Hijo de lo que se incube Por donde otros se perdieron Y cuando a cantar me vieron Yo soy un hijo adaptado A pasarle por el lado A la madre que me dieron Soy madre de los que hicieron Que del amor no me priven Soy madre de los que hicieron Que del amor no me priven Soy madre de los que viven Y de los que no nacieron Madre de los que me abrieron El camino hacia la parca Madre de los que en su charca Me bautizaron las rosas Tú no sabes cuántas cosas La maternidad abarca Yo soy hijo de los huesos De los labios maternales Hijo de los manantiales Que engotan mis versos gruesos Soy hijo de los excesos Y no de la impertinencia Soy hijo de la conciencia Soy un hijo del amor No del odio, del rencor Ni de la... Ni de tanta penitencia Yo soy madre de la herencia limpia Que me dio mi abuelo Yo soy madre de la herencia limpia Que me dio mi abuelo Aunque el reinado del cielo No conozca mi presencia Madre de la herencia limpia Madre de la transparencia líquida Que tiene el mar Yo soy madre sin altar Y no necesito padre Pues para sentirse madre Solo basta el verbo amar Soy hijo del perro amar Claro porque tengo madre Porque tuvo un día un padre Que no lo puedo olvidar Soy un hijo al recordar De este mundo sin carencia Y soy hijo de la herencia Y soy hijo de la herencia Que un día dejó mi abuelo Y... Y soy hijo del ciruelo Que se chupó mi inocencia Soy madre de la inocencia Que otro ciruelo se chupa Por eso no me preocupa Sentirme madre en potencia Soy madre sin penitencias Pues ser madre es dar amor Yo soy madre del color Más firme y más rozagante Y soy madre del calmante Con que te quito el dolor Soy un hijo del dolor Porque seas mi calmante Pero eso no es preocupante En el momento peor Soy el hijo mejor Que camina en tu avenida Soy un hijo de tu vida Hijo de tu corazón Porque tienes la inyección Para sanarme la herida Yo soy venta de tu herida Desde que tu madre soy Por eso heredando hoy Muchos hijos en la vida Yo soy madre convencida De su amor y de su herencia Y aunque a veces la impotencia Nos lleve a los desenfrenos Todos los hijos son buenos Para mí no hay diferencia Si me has diferenciado A veces con los demás Claro que te doy la paz Aunque otros hijos no te han pago Yo soy un hijo adaptado A caminar tu avenida Ando con los frentes esquilos Porque dices que Montero Es el mejor heredero Que camina por tu vida Yo soy tu madre querida Pero no los diferencio Si te hiere mi silencio Perdona si soy suicida A veces alguien suicida Mis sentimientos quizás Yo contigo vivo en paz Y de vista no te pierdo Pero al hijo menos cuerdo Es al que se cuida más Ese hijo menos cuerdo Te pudiera resultar Pero es el que sabe andar contigo En tu lado izquierdo Yo de vista no te pierdo Como la flor al cocuyo Y aunque te sirva de orgullo Cuando cantarte presencio Ni me mata tu silencio Ni me saca un grito tuyo Yo no lo dije por ti Y tú me malinterpretaste Perdón si no adivinaste El sentir que había en mí Si un día no estoy allí Pendiente de tu destino No siéntase lo genuino Y hoy día el pueblo cercano Está cuidando a mi hermano Que se salió del camino Yo mando a interpretar Tomasita en esta plaza Por el olor de la taza Se ve el olor del café Va a cantar Comenzar Te noté la frente erguida Y aunque pienses que una herida Puede mancharme el orgullo Siento sigo siendo un hijo tuyo Hasta el final de la vida El final de la vida Será mi hijo mejor Nada tiene más color Que una taza bien servida Yo no quiero que una herida Venga y no manche la casa Si es el café en esta plaza Que está a punto de colar Que yo me voy a encargar De fregar mejor la taza Que yo soy tu hijo mejor Ahora mismo lo dijiste Ya ves que reconociste Que a mí tú me das valor Tú me diferencias por El cariño que te he dado Y me ves diferenciado Entre mar, espuma y peces Por el cariño y las veces Que a la cumbre te he llevado Yo no sé si me has llevado A la cumbre o he ido sola Tranquilízate y controla Tus impulsos a mi lado Yo soy madre Prueba dado De que puedo resistir Ya no he podido admitir Que te he preferido a veces Pero existen malcriadeces Que no pienso permitir Si tú quieres malcriado Me porto en esta ocasión Si tú quieres malcriado Me porto en esta ocasión Y te quito el piberón Que otras veces yo te he dado Cuando sola has caminado No te acercas a la cumbre Te tienes la costumbre Cuando estás improvisando De subir la cumbre Cuando el verso mío te alumbre Si tú quieres malcriado Cuanto te quiero Las madres nacen primero Los hijos vienen detrás En este mundo andante Violando reglas de paz Los hijos vienen detrás Y luego pasan delante Sabes que en este instante Delante ya no te ves Pero para que tú estés En las cumbres más y mera Te presto mis escaleras Y luego te doy mis pies Yo tengo mis propios pies Y mis propias escaleras Yo tengo mis propios pies Y mis propias escaleras Recuerda que estas palmeras Ya tú subiste una vez Te ayude a subir tal vez A empezar la travesía Si te portas este día Como un chiquillo payaso Te voy a dar el cintazo Que no te ha dado María A mí María me dio Con cintos de material A mí María me dio Con cintos de material Pero un cinto espiritual Para mí no fabricó Tomasita se enteró Que esa era su incertidumbre Por una vieja costumbre Ya tiene los pies cansados Y los míos adaptados A ir al pico de la cumbre No digo que soy estrella De un y otro Solo alumbre Pero yo subí a la cumbre Y no me he bajado Y no me he bajado de ella Perdona si te atropella Mi inmodestia este momento Pero si haces el intento De no pegarte a mi falta Te voy a azotar la espalda Con el cinto del talento El cinto de tu talento En mi cintura no enroca El cinto de tu talento En mi cintura no enroca Ni con una mano tosca Me golpea el pensamiento Pero te cuido Cien por ciento Por no dañar tu ternura Pero es que en esta aventura Eres la paloma mansa Que cuando vuela Se cansa de verme Que cuando vuela Se cansa de verme Tanto en la altura Que bueno que reconozca Tu verso en este momento Que bueno que reconozca Tu verso en este momento Que el cinto de mi talento En tu cintura no enroca No soy una madre tosca Cuando eres recalcitrante Reconociste al instante Ante el pueblo de mi altura Que tu no tienes cintura Para un cinto tan brillante Se equivoca en el acecho Se equivoca en el acecho Donde su vocablo mancha Es que mi cintura es ancha Para un cinto tan estrecho No te cabe a ti el derecho Aunque asomante mi esfuerzo En un solo reverso Tu cinto lo desabrocho Después que le pongo ocho sílabas Al mismo verso Trata de ponerle al verso Ocho sílabas distintas Trata de ponerle al verso Ocho sílabas distintas Que con lo poco que pintas Embarras el universo El cinto que hay en mi esfuerzo Construido con alegría Pruébalo en la canturía Sin que haya ninguna mancha Veremos cuál es más ancha Si tu cintura o la mía Es más ancha por supuesto Esa cinturita tuya Y es más ancha por supuesto Esa cinturita tuya Que a mi mirarla me molla Por un melodioso objeto Pero por esto Por esto no me inviertas el papel En el mundo de Spinell Para pintar la ternura A mi me sobra pintura Y a ti te falta pincel Cuando no tengo pincel Pinto con pencas de guano Cuando no tengo pincel Pinto con pencas de guano Porque con brocha en la mano También se embarran el papel Yo pintando no soy fiel Las cosas abstractas son Más por la imaginación Si tengo un gran compromiso Y es por eso que utilizo Pincel con pencas de guano Y es por eso que utilizo Y es por eso que utilizo Y es por eso que utilizo La pintura con la expresión Y pinto la intención De verte que no es distinta Solo utilizo la tinta roja De mi corazón La tinta del corazón Solo pinta cosas grandes La tinta del corazón Solo pinta cosas grandes Y te ordeno que la mandes A pintarme la expresión Yo por la imaginación Hago acuarelas completas Y aunque mano indiqueta Maltraten mis mariposas Yo sé hacer todas las cosas Que hacen los demás poetas Con tinta del corazón Un día te dibujé Con tinta del corazón Un día te dibujé Y el mismo Bucadambe Me dio felicitación Hoy pinto con la razón Que está sobrando en mi piel Si a la orilla de un clavel Para que una flor se abra Yo pinto con la palabra Mejor que con un pincel Cuando vayas a pintarme No me pintes sonriente Cuando vayas a pintarme No me pintes sonriente No me enmascares la frente Y no quieras disfrazarte Si decides dibujarte Y en algún papel se esmalta Algo con la frente alta Mirando hacia el crucifijo Y peleando con un hijo Cada vez que le hace falta Yo te voy a dibujar De una manera distinta Yo te voy a dibujar De una manera distinta El hijo a la madre pinta Con letras del perro amar Te voy a pintar Pero no en un marco estrecho Te dibujo con derecho Con el cuano de una palma Para sembrarme en el alma El dibujo que te he hecho Quizás la baja desnuda Tenía una forma incorrecta Quizás la baja desnuda Tenía una forma incorrecta Y Goya la hizo perfecta Por librarse de la duda Más la perfección no ayuda Si hay entre el ayer y el hoy En el sitio donde estoy Porque sé donde ubicarme A mí el que quiera pintarme Que me pinte como soy Yo no te dibujaré Como la baja desnuda Pues luego queda la duda De la amistad que te sé Solo te dibujo el pie de una bonita amistad Ante la sinceridad Ante la sinceridad Te dibujo sonriente Para que piense la gente Que anda con felicidad Pinta mi mediocridad Mi voz que no retrocede Para que no se te quede El dibujo a la mitad Pinta mi felicidad De un pasado entre comillas Pintame sin maravillas Pero de pie firme y recia Que ni siquiera la iglesia Me ha hecho doblar las rodillas Si yo en un dibujo pienso Te pintaría diferente Si yo en un dibujo pienso Te pintaría diferente Pues te pinto con un lente Sin tener que usar un lente Yo te haré Un dibujo inmenso Lleno de sinceridad Y no de mediocridad Que hace a otros de crecer Que nada tiene que ver Con tu buena calidad Píntame la calidad Y píntame los errores Píntame la calidad Y píntame los errores Porque no crecen las flores Sin espinas de verdad Mi marranca es de botar Cuando estoy entre la UDES La forma en que me sacudes Dibujando tu intelecto Píntame con mis defectos Y también con mis virtudes Lleno de naturaleza Yo no te pinto la cara Porque no hay pintura Para dibujar tanta grandeza Yo te pinto la sorpresa Que asoman a tu ventana Yo te pinto las mañanas Que te dibujan tu anhelo Pero no te pinto el pelo Porque no han salido Píntame todas las canas Píntame todas las canas Que de sufrir me han salido Píntame todas las canas Que de sufrir me han salido Y ese gesto desvalido Que acompaña mis mañanas Píntame en mis ventanas Un par de gafas oscuras Que entorpejan la pintura De mi noche de desvelo Si no pintas espejuelos No queda bien la pintura Miro sobre tu cabeza Las canas no te han salido Aunque los años se han ido Con bastante ligereza Te pinto la tristeza Que el tiempo te dibujó Pues según presencio yo Con las pupilas de calma Tienes canas en el alma Y en la cabellera no Y me amaba no Cuando veinte años tenía Y parrita me decía Tu verso me cautivó Esta tarde lo vi yo Con una cara pareja Me pregunté a la abeja Mostierna de mi panal Porque parra sigue igual Y yo me acuerdo también Yo vine a la tabla no Cuando comencé a cantar Yo vine a la tabla no Cuando comencé a cantar Pero hoy pude regresar Porque Roger me invitó La gente me recibió Con un abrazo y un beso Le cantaré en exceso Puesto que yo quiero ensaya Llevarme cuando me vaya El boletín del regreso Yo no sé si habrá regreso Para mi pobre corpiño Pero hoy me han dado cariño Y me conformo con pienso Hoy han aguantado el peso De mis ganas de volver Y quisiera proceder Antes de cerrar mi carta Ponerle una línea a Marta Que es la madre de Roger Según dijo Yolandita También se llama Roger Ese pequeño que ayer vino A la vida bendita Desde la primera cita Llegó con felicidad Fue por casualidad Que cuando al pequeño vieron Los dos padres le pusieron Roger de la caridad Tuve la oportunidad de cargar A su sobrino Tuve la oportunidad de cargar A su sobrino Yandy que en diciembre vino A integrar la sociedad Con muchos meses de edad Tiene una vida compleja Y me sentí menos vieja Cuando convirtió en juguete El negro y sencilla Que yo llevaba en la oreja Roger de la caridad Nombre con tanto valor Roger de la caridad Nombre con tanto valor Un niño con tanto amor Lleno de felicidad Ahí se ve La claridad que hace Que el amor le sobre Nombre hace que obre A un mundo con espejismo Bautizado por el mismo De la caridad del cobre Dejaré que le falte Mi amor al niño fecundo Aun cuando el nombre segundo En mi esfuerzo No resalte Que deseo que lo es parte Del universo la luz Que no se rompa el capuz De su corona y su trillo Y que el próximo chiquillo Sea Roger de Jesús Pero ese nombre segundo Pese a que sea un menor Pero ese nombre segundo Pese a que sea un menor Posee mucho valor Para los ojos del mundo Sabe de lo profundo Amar con su identidad Y ante la felicidad Que en sus manos hace asomo No hay oro que valga Como el pobre de caridad Como el pobre de caridad Coger mi pequeño Nacido en el 2001 Septiembre te fue oportuno Tu parto fue todo un sueño Este verso es un diseño Hecho en amistosos lazos Y yo dejo mis abrazos Mecla de manzana y miel Para el doctor Ismael Que lo recibió en los brazos Se puso el traje amarillo Que tiene la Virgen Santa Viendo al poeta que canta Con un rostro tan sencillo Su sonrisa Tiene un brillo Que resalta de sorpresa Música Encima de la cabeza Un niño que ya es pionero Se puso con un sombrero El color de la pureza Ese color de pureza Lo exhibió en el 2001 En ese día oportuno Ismael estuvo en la mesa Música Música Y con su grandeza Lo recibió Cuanto honor Música Cuénteme señor doctor Que se siente al recibir A un niño que va a salir A un niño que va a salir Por el canal de la mujer Música Con el rumor amarillo De la caridad del cobre Música Hoy no vine porque al pobre Le sirve cualquier color Música Como no traje el mejor color Que pude entallar Vine para homenajear A la santa más sencilla Con la copata amarilla De un tomeguín del Pinar Música Yo no tengo más corbata Que la guitarra de Alfredo Música Yo no tengo más corbata Que la guitarra de Alfredo Que me acompaña sin miedo En nombre de serenata Música 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 Deseo más piñata Que las cuerdas de Joinella Y aunque una palabra cruel En los labios me pintaron De donde coño sacaron Un laudista como él Música Yo no quiero más Corbata Que la guitarra de Alfredo Que me sabe como un dedo Despertar la serenata Música Música Y yo en el que siempre Trata de despertar Mi inquietud Y acuesta mi juventud De manera sustancial En la cama horizontal De las puertas del labuca Hace tiempo No escuchaba Un dúo tan acoplado Música Hace tiempo No escuchaba Un dúo tan acoplado Con alguien Con alguien Caña afinado Hace años Que no cantaba Música Como el tiempo Se acaba Porque el minutero Es cruel Música Yo le pido Al pueblo fiel Si es que algo Pedirle puedo Una ovación Para Alfredo Y la otra Para Joinella Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo No escuchaba Un dúo tan acoplado Seña que se ha trabajado Para lo que se pensaba Música Cuando la cuerda afinada me llegó el sencillo amor Ese lindo rumor es una flor que se acuesta, que se rima y que le presta luz al improvisador Ya nos vamos trovador y de dos en dos lo haremos Nos vamos de estos extremos, nos vamos lleno de amor Y dejaremos la flor tierna de la propaganda Si el micrófono anda, terminaremos la ida Con la dulce despedida entre Roger y Yolanda Ya nos vamos y de Alberto, di un adiós Que es hasta pronto ya nos vamos y de Alberto De un adiós que es hasta pronto nos vamos Y me remoto al adiós de tu concierto Dejo flores en el huerto, dejo en la ansia De volver un hombre y una mujer Que se van de esta ocasión y dejan su corazón Para otro día volver